Escúchanos Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelva a nosotros tus ojos. En esta situación que estamos viviendo, que está viviendo Puebla, que está viviendo México, que está viviendo el mundo, este Salmo se tiene que convertir en una oración de petición, escúchanos Señor, porque eres bueno. Jesús en el Evangelio nos transmite y transmite a sus discípulos confianza y decisión para realizarse. No tengan miedo, ustedes valen mucho, confíen siempre en el Padre Celestial. Y es que todas las personas, queridos hermanos, sin excepción, pues en un momento determinado tenemos miedo a algo o a alguien. Nos espanta el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Nos provocan pavor ciertas personas o situaciones que nos pueden hacer daño. Hoy estamos viviendo esa situación. Todos tenemos miedo. Nos sentimos temerosos ante la situación que está viviendo el mundo. Inclusive el fracaso, la soledad, nos pueden causar miedo, entre otras cosas. Nos pueden atemorizar. Por eso sorprende que Jesús pida a sus discípulos que no tengan miedo. Y esa confianza que les da Jesús a sus discípulos, es la confianza que nos debe llenar a nosotros en esta situación que estamos viviendo. Compadécete Señor de nosotros. Escúchanos Señor, porque eres bueno. Escúchanos Señor, porque eres bueno. Escúchanos Señor, porque eres bueno. , eres bueno. Gracias por ver el video.